Las cinco manifestaciones de devoción a la Eucaristía por Santo Tomás de Aquino 1. Oración ante el Santísimo Sacramento, pasaba largas horas en oración ante la Eucaristía, creyendo firmemente en la presencia real de Jesucristo en ella. 2. Composición de himnos eucarísticos, escribió himnos dedicados a la Eucaristía, como el Pange Lingua y el Adoro Tedibout, reflejando su amor y reverencia por este sacramento. 3. Tratados teológicos sobre la Eucaristía, escribió extensamente sobre la Eucaristía en sus obras teológicas, profundizando la comprensión de la Iglesia sobre este misterio. 4. Participación frecuente en la misa, consideraba la misa como el acto de adoración más importante y participaba en ella diariamente cuando podía. 5. Respeto y reverencia hacia la Eucaristía, enseñaba la importancia de tratar la Eucaristía con máximo respeto y devoción, reconociendo su carácter sagrado y su capacidad transformadora. Suscríbete, dale like y comparte con tus amigos.